El temor dejó de existir, tu amor ahora vive en mí He sido transformado por tu presencia, tu presencia El temor dejó de existir, tu amor ahora vive en mí He sido transformado por tu presencia, tu presencia El temor dejó de existir, tu amor ahora vive en mí He sido transformado por tu presencia, tu presencia Y me desentirás Gracias por ver el video Gracias por ver el video